¿Qué pasa con César? ¿Cuál es la verdad, Luis? Bueno, mi dura realidad fue que yo empecé a trabajar con don César. Yo hacía parte al frente que lo tuvo secuestrado a él. Conocí el secuestro de él. Yo era en ese tiempo abastecedor del frente. Era el que manejaba la parte logística y conocía desde que había un secuestrado que era César Montialegre. Bueno, cuando yo me desmovilicé, desafortunadamente lo que acababa de decir hoy al rato en la otra ocasión del otro señor, que aquí no hay oportunidad para los desmovilizados. Aquí llega el rechazo del empresario, el rechazo de la sociedad con nosotros. Entonces, me tocó guardarme el secreto con don César seis meses. Hasta que un día él me dijo, bueno, ¿y usted qué es la salidera? ¿A qué sale? Cada nada, yo era permiso para salir a mis talleres psicosociales, a mi estudio. Entonces, yo me arriesgué. Yo ya lo había analizado a él de que era una excelente persona. Nos teníamos ya confianza, amigos. Y opté por contarle. Le conté, vea, entonces la verdad fue que... La verdad es que yo soy desmovilizado del Terce Frente. Y empezamos a hablar y entonces ya nos contamos las verdades. Entonces, yo tuve secuestrado en tal parte y a mí me tiraron. Le decían, sí, yo conocí todo eso, conocí tal parte. Los comandantes eran julanos, julanos. Hombre, de ahí para acá nos volvimos grandes, amigos. Más de lo que éramos ya porque nos teníamos mucha confianza. Y con eso pues fue como otro botico más de confianza entre los dos, ambas partes. No, pero, pero, pero. Pero cuando Lucho le cuenta a usted, dígame el sentimiento inicial. Yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar y en mi cabeza no cabía que yo le estuviera dando trabajo a una persona que prácticamente sentía que había sido un victimario mío. Es que él había puesto el trombo que le había hecho... Cuando él me dijo que él pertenecía al tercero también. Y que me contó, yo ya me sentí desvanecerme, me sentí morirme, ¿me entiendes? Pero después me puse a reflexionar y yo piense... Yo duré casi ocho días que no dormía. Yo dije, ¿en qué momento esta gente me va a matar? Me van a volver a hacer lo mismo. Sin embargo, yo me puse a reflexionar y a pensar y empecé a analizarle y a ver todas las cosas buenas que tenía y cuáles eran las malas y resulta que nunca le encontré una mala. El día tenía 24 horas y trabajaba 24. Y a veces inventaba 12 más. Yo no podía pagarle ni siquiera un salario mínimo. Y yo le pagaba 400 mil pesos. Le tocaba ponerse a matar cerdos. Y los mataba. Un profesional en el campo incalculable le ha aprendido. Yo le he aprendido. Y él ha aprendido de mí muchísimo, muchísimo. Es decir, ha sido una relación muy directa. Y hoy por hoy no me arrepiento de lo que he hecho. Al contrario. Al contrario, yo en la finca yo le he dado trabajo a muchos desmovilizados. A gente que ha querido superarse. Porque nosotros tenemos el criterio de que aquellas personas que quieren ser útiles a una sociedad, ¿por qué no le damos la oportunidad si también son seres humanos y lo necesitan? Nosotros no podemos responder con balas.